En este estado quedó la sala de audiencias del Tribunal Oral Criminal Nº 1, donde se juzgó a Federico Aguirre y se lo condenó por robo agravado contra Vicente Pécora, un almacenero de 60 años quien falleció en el hecho ocurrido en su comercio el 25 de septiembre del año 2012. El propio Aguirre y sus familiares reaccionaron luego de la sentencia destrozando la sala del tribunal, amenazando a los magistrados e incluso agrediendo a una mujer policía que cumplía funciones de prevención dentro de la sala. La sentencia se dio pese a que el representante del Ministerio Público Fiscal no solicitara la detención del imputado en el marco de cierta irregularidad, ya que a lo largo del proceso fueron tres los fiscales que intervinieron. María Isabel Sánchez, quien había calificado en principio el hecho como homicidio en ocasión de robo, Guillermo Nicora, quien llegó a los alegatos sin pedir la detención del imputado y finalmente Marcos Pagela, quien en el día de darse a conocer la sentencia sí solicitó la detención que fue parte del fallo solo por el robo agravado, considerándose que Aguirre no podía ser responsabilizado por el homicidio luego de conocerse las pericias, que en el mismo sentido que la defensa sostuvo durante todo el proceso, determinaron que el disparo homicida provino de un arma utilizada por la esposa de Pécora en su intento por repeler el asalto. Vicente Pécora tenía una sola herida de bala que provenía del arma que en el momento del hecho tenía su esposa. En definitiva, lo que pudo acreditarse fue que la herida que le causó la muerte fue provocada por su mujer de modo accidental y no por quienes habían entrado a efectuar el desapoderamiento. El mismo abogado defensor al término de la lectura de la sentencia se opuso a la consideración del fallo afirmando que ya no era momento de pedir la detención, considerando que Aguirre había permanecido durante todo el proceso con el beneficio de detención domiciliaria. Por eso, todas las partes podrían recurrir la sentencia a la que se llegó en una instancia superior.